Hola amigos, como cada semana continuamos informándoles a través de Comunidad al Día. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, así que a continuación, acompáñennos. El poder mejorar la calidad de vida de nuestras familias es prioridad para la Municipalidad de Murchén. Sin embargo, también hemos ido un paso más allá para poder brindar nuevos espacios para nuestras mascotas. Así es, por eso estamos dedicando esta cápsula a nuestra Clínica Veterinaria Municipal. Un espacio dedicado para las mascotas, como lo decía Pamela, y para entregar beneficios también a las familias que son dueños de ellas. Mauricio, es importante contarle a nuestros vecinos que durante los primeros años de la administración del alcalde Jorge Rivas, él tuvo la visión de crear un programa especialmente para nuestras mascotas, llamado Programa de Protección e Higiene Ambiental, el cual entrega múltiples beneficios. Así es, porque este programa del cual tú nos hablas Pamela, comenzó con el tema de las desparasitaciones. Después está la instalación de microchip, que ahora es obligatorio para el Registro Nacional de Mascotas. También se realizan charlas, fumigaciones en las juntas de vecinos y en los distintos hogares de nuestra comuna. En fin, son muchos los servicios que se entregan a través de este programa del cual tú nos hablas. Mauricio, hay muchas familias que aún no conocen estas instalaciones, por lo tanto nosotros los invitamos a que vengan a calle Eker 731 en horario de la mañana. Así es, y para quienes no pueden llegar hasta este lugar, se pueden contactar al teléfono fijo 432-401-449. Hasta la fecha se han realizado más de 5.000 esterilizaciones y más de 4.000 implantes de microchip, también el mismo número de atención de casos clínicos. También hay que tomar en cuenta el trabajo mancomunado e importante que se realiza con la Protectora de Animales Francisco de Asís, porque la idea de todos es seguir construyendo un mulchen mejor para todos.